Atentado Internacional Celebrando el 25 aniversario del gigante de guerra Goza Soy la tierra que nunca descansa y que se desalbe el sol Soy la tierra que tuvo batallas y siempre las ganó De morena y humilde, de orgullosa tradición Los que siempre trabajan y demuestran su valor y al suyo Donde la tierra es fiertil pero casi no hay dinero Donde la raza tiene que emigrar a buscar su porvenir Que ya muy lejos en otro país aprecien su trabajo Mi raza tiene la fama de que nunca nos rajamos De ahí soy yo Yo soy de Puebla y de Puebla Donde la coña sonidera también creció Yo soy de Puebla y de Puebla Donde la coña sonidera también creció Y con sabor Soñador Y el grupo Oye Beto Y para toda mi raza poblana Allá en la Unión Americana Ánimo Ánimo Goza 25 años Dedicando música A toda nuestra raza poblana Claro que sí La tierra es fiertil pero casi no hay dinero Donde la raza tiene que emigrar a buscar su porvenir Ya muy lejos en otro país aprecien su trabajo Mi raza tiene la fama de que nunca nos rajamos De ahí soy yo Yo soy de Puebla Donde la coña sonidera también creció Yo soy de Puebla Yo soy de Puebla Donde la coña sonidera también creció Yo soy de Puebla Donde la coña sonidera también creció Yo soy de Puebla, que linda es Puebla, donde Maracuña su liderazgo también creció Gracias por ver el video